No necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Britania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas en todo lugar donde hayan corazones humanos que necesitan consuelos. Hoy oramos por todos los desafíos y proyectos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. Gracias por ver el video.